Costa Rica sigue cosechando los esfuerzos de las acciones articuladas entre el gobierno, la empresa privada y los sectores productivos. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, informó esta semana que creció en 125 mil personas el empleo, siendo el mayor nivel desde el año 2010 que comenzó la aplicación de la encuesta continua de empleo. El INEC goza de autonomía funcional y administrativa por la constitución política. Demuestran una vez más la solvencia de la propuesta del gobierno en materia productiva, demuestran que ha sido exitosa la política que se ha llevado a cabo durante los últimos años, que ha hecho posible que 125 mil personas tengan hoy empleo, cosa que no es ni poca ni de poca importancia. Me parece que el número demuestra un merecido reconocimiento a la empresa privada, que es la que ha producido estos empleos, gracias a su esfuerzo y al esfuerzo de las y los trabajadores, pero también de las políticas públicas. Esta es la tercera disminución consecutiva desde el tercer trimestre del año 2016, cuya tendencia se viene evidenciando desde el primer trimestre del año 2015, cuando el desempleo era del 10.1%, hoy está en 8.5%. La reducción, señalada como significativa por el INEC, tiene como componente un aumento importante en el número de personas ocupadas con respecto al mismo trimestre del 2016. A esto se deben añadir los esfuerzos permanentes en las acciones para la reducción de la pobreza y estímulo a la innovación y el talento humano impulsado por esta administración. Solo a través del empleo y el empleo formal es que realmente las personas alcanzan a salir de la pobreza y no es a punta de subsidios, sino brindando las capacidades y el talento humano para generar la movilidad social que le ha apostado la administración Solís Rivera desde el día 1. Este crecimiento benefició a 70.000 hombres y 55.000 mujeres, tanto de zonas urbanas como rurales. Los datos brindados por la encuesta muestran que el mejoramiento del desempeño del mercado laboral observado desde hace varios trimestres es consistente y muestra mejoras importantes en indicadores claves de mercado de trabajo. Bueno, tenemos un reto de aumentar la calidad del empleo y para esos efectos estamos trabajando, bueno, ya entró la reforma procesal laboral que nos permitirá también una mayor capacidad de supervisión del cumplimiento de las condiciones laborales. También hay que trabajar en mejorar la inserción laboral de mujeres y jóvenes y se está trabajando en nuevas formas de aseguramiento. Ya entró a regir el sistema de aseguramiento especial para las empleadas domésticas y esperamos que a corto plazo entre también a trabajar el sistema de aseguramiento de otras poblaciones especiales como es el caso, por ejemplo, de los recolectores y recolectoras de café. Crecen los niveles de empleo en las áreas de comercio, preparación de vehículos, enseñanza, salud y servicios. Al 1.700.000 personas que trabajan en las zonas urbanas se suman 83.000 más. A las 578.000 personas trabajadoras de las zonas rurales se incorporan 33.000 más. Es toda forma parte de una visión de país y de una propuesta de gobierno en donde la preocupación fundamental ha sido el bienestar de las familias costarricenses como muy bien lo señalaba la señora vicepresidenta, no a partir solamente de apoyo solidario y de subsidios sino de generación de empleo basado en conocimiento. Estamos en un buen momento. 125.000 costarricenses hoy tienen empleo más que el año pasado y esto es motivo de profunda satisfacción. Y esa lógica es la que debemos continuar imprimiendo a la acción del gobierno y vamos a seguir haciéndolo sin descanso hasta el último día de nuestro mandato. Gracias. Construimos democracia. Gobernamos con honestidad. Administración Solís Rivera Mapa de obras. Busque. Vea. Compruebe. mapa.presidencia.go.cr Mapa.presidencia.go.cr